Una de las cosas que nos ha preocupado mucho como profauna es que cada vez vemos que hay menos contacto de la juventud con la naturaleza. Si es lamentablemente mucho derivado del problema de inseguridad que sufrimos en todo México, los jóvenes están perdiendo sensibilidad hacia la vida. Entonces es una de las manifestaciones precisamente del maltrato a los animales. Y nosotros estamos conscientes de eso y por eso también le damos mucho énfasis al respeto de la fauna y de la flora. Con imágenes de Ulises Prado, para RCG Informo, Sandra Gómez.